Bien, pues nada, ya se está abriendo. Luis Martín, coges el brazo, oye y ahora traeremos las placas también, que nos las hemos dejado, pero bueno, ahora te las damos. Germán Pérez, José Pablo Redondo, Ignacio Francisco Suárez. A ver, un vistacillo a esta por seguir el protocolo. Gracias. Alberto González. David Gómez. Alberto Rodríguez. David Martínez. Rafa Botella. Rafa Botella. No está Rafa Botella, pues bueno, lo apunto. Javier Serrano. Rafa Jiménez. Juan Luis Arnau. Andrés Gellida. Y Alejandro Fernández. Bien, sé que había alguna persona que quería apuntarse adicional, que no estaba apuntada. Con ellos luego hablamos, que vean las explicaciones y luego hablamos. No hay ningún problema, ellos los damos y esto vamos ya. Bien, vamos a ver si nos dan imagen, porque es importante. Bueno, puedo seguir explicando cosas sin imagen, pero lo suyo es llevar un orden. Bueno, vamos a ver si nos dan imagen. Bueno, yo voy contando cosas, pero nos va a su falta. Joder, es que tienes mogollón de peña ahora. No es que no podemos nada, pero no es que no nos va a su falta. No es que no nos va a su falta. No es que no nos va a su falta. No es que no nos va a su falta. No puede ser. Lo avisé. Bueno, y nosotros pasamos el aviso. Varia vez. Y nosotros estábamos bastante bien. Nosotros estábamos bastante bien, pero mira, cómo tiene tu pantalla. Bueno, yo voy contando cosas ¿Sería posible darles el micro a ellos? Sí, bueno, hablaré lo más alto que pueda Yo tengo un poco así con tu rulo de papel Vale, vale Bueno Al parecer hay problemas técnicos con la pantalla Os voy contando cosas Bueno, para el que suponga algún problema El hecho de que el manual venga en inglés Lo vamos a colgar en la página web en español Aunque como veis son todo dibujos O sea que en realidad lo que es el manual de montaje Poco hay que leer Pero bueno, en cualquier caso lo vamos a colgar en español La página web del brazo, yo no sé si la conocéis todos Es brazorobotv2.juguetronica.com Ahí está toda la información que vamos a ir colgando Estos días vamos a colgar más cosas Los PowerPoint que vamos a poner aquí también los vamos a colgar ahora Con lo cual os vais a tener ahí Bueno Pues voy a ir contando un poco En este primer día lo que voy a hacer es daros unas explicaciones un poco teóricas De lo que son las cosas Porque como vais a tener que en realidad montar la parte mecánica hoy Hasta mañana no empezaremos a hacer programación en el Arduino Ni vamos a entrar a utilizar en realidad la electrónica Pero sí que os vamos a ir explicando ya Cómo funciona o de qué se trata esto del Arduino Bueno pues El microcontrolador Arduino Lo que tiene fundamentalmente Son una serie de salidas y entradas digitales Y unas entradas analógicas ¿Qué es esto? ¿A qué me refiero con entradas y salidas? Muchos de vosotros lo sabréis seguro Pero igual todos Pero por si acaso Una entrada o una salida electrónica digital Es sencillamente Una tensión de 0 o 5 voltios Que se pone en un pin Eso sería salida Es decir Pasa a haber 5 voltios en un pin en la placa Determinado Que sabremos cuál es Y entrada No, no, los montan en sus puestos Y entradas sería al revés Si nosotros ponemos 5 voltios en un pin Vamos a ser capaces en nuestro programa De saber que están ahí O sea Vamos a decirle al programa En el pin tal ¿Qué hay? ¿Hay 0 o 5 voltios? Eso es digital Todo o nada 0 o 5 voltios Luego Analógico También tenemos entradas analógicas Que Lo que hacen es Son capaces de leer ¿Qué tensión hay en un pin de la placa? Ya no sería O 0 o 5 voltios Sino que podríamos saber Si hay 1 voltio 2 voltios 3 voltios Medimos tensión Es como un medidor de tensión Pero Por software Es decir Yo al programa le puedo decir Si la tensión del pin tal Que es una entrada analógica Está entre 1 y 2 voltios Que el brazo haga tal Si está entre 2 y 3 voltios Que haga otra cosa Entonces Podemos tomar decisiones En función de la tensión Que hay en ese pin Que previamente tenemos que habilitar Como entrada analógica Porque Una característica importante del Arduino Es que Podemos configurar nosotros Los pines Las distintas entradas y salidas Las podemos configurar como queramos Es decir Hay 6 pines que están Preparados Para poder ser entradas analógicas Pero las podemos usar Como entradas o salidas digitales También Entonces tiene esas 3 posibilidades Entonces según como En nuestro programa Según digamos Vamos a usar este pin Como Entrada analógica Entonces ya Podremos leer Pero lo podemos usar Como salida digital Entonces podremos poner 0 o 5 voltios en ese pin Entonces Eso es básicamente Lo que vamos a hacer con el Arduino Luego La cuestión de La placa de control de motores Es importante Vamos a intentar Os tenemos que enseñar Lo que es un puente en H Un puente en H Es lo que hace que controlemos Que podamos controlar los motores A través de señales digitales Como las que os estaba hablando Hace un momento De 0 o 5 voltios Entonces El puente en H Lo que hará Bueno ya tenemos aquí imagen Bueno pues vamos a seguir por aquí Porque en realidad Yo creo que he contado Todo lo anterior ¿Verdad? Vale Bien Un puente en H Es esto que estáis viendo Pero Eso está Obviamente en un integrado Que está ahí Pequeñito Que tiene Estas conexiones O sea nosotros Tenemos la conexión al motor Obviamente estos interruptores No existen Están ahí dentro ¿No? Y lo que hace es Aquí tenemos La tensión Que vamos a dar al motor Y si conecta Esto es Si conecta Este interruptor Y este interruptor Tendremos La tensión En esta dirección Es decir La intensidad Va a pasar Así por el motor Y va a ir en una dirección Obviamente Todos sabéis Que si un motor Le aplicamos una tensión En una dirección Va a ir El motor En una dirección Y si se la aplicamos En otra dirección Va a ir en otra Entonces lo que hace El puente en H Es conectar el motor De esta manera Con estos dos interruptores Electrónicos O de esta otra Entonces Podría ir En una dirección En otra Esto lo hacemos Hay dos pines Del L298 Que es el integrado Que controla los motores En la placa de control De motores El más común De estos integrados Suele ser el L293 Que es más pequeñito Pero nosotros Hemos puesto Un L298 Que lleva Un zócalo Para disipar el calor Y eso admite Más potencia Pero bueno Lo que hace El L298 Este Es Con dos pines Que tiene Habilitados Para controlar La dirección Del motor Si yo los pongo Los dos A 5 voltios Desde el Arduino Obviamente Está conectada El Arduino Al L298 Si pongo Esas dos patillas A 5 voltios Va a ir En una dirección Si pongo Una a 5 voltios Y otra a 0 Va a ir en otra dirección Bueno Es las dos 5 voltios Una dirección Y no No, no, no Perdón, perdón Me he confundido Una a 5 voltios Otra a 0 Una dirección Y al revés La primera a 0 Y la segunda a 5 voltios La otra dirección Entonces De esa manera Vamos a poder controlar El sentido De movimiento De los motores Pero Os preguntaréis ¿Y la velocidad? ¿Cómo la podemos controlar? Bien En este caso Para el brazo robot No Bueno Podríais controlar Velocidad Pero no de todos los motores Porque no hay patillas Suficientes En el Arduino Para tener control De sentido Y velocidad De todos los motores Pues son muchos Son 5 motores Entonces Si que podríamos controlar Alguno Aunque en realidad No vemos que vaya a ser necesario Porque Con movimientos Todo o nada No necesitamos en realidad Controlar velocidad En cualquier caso Queremos explicaros Cómo funciona el control de velocidad Para otras aplicaciones Para control de velocidad Se utiliza Una cosa que se llama PWM Esto que algunos habréis oído hablar de ello Es Son señales con las que se controlan Dispositivos como motores O servos O incluso podemos conseguir Más o menos brillo en un LED A base de señales digitales Señales digitales Como ya os he dicho antes Son de 0 o 5 voltios Con lo cual Diréis Con 0 o 5 voltios Como podría yo Conseguir un poquito de velocidad O mucha más velocidad O un punto concreto de velocidad Bien pues lo que hace Es un tren de pulsos Lo que hacemos es ¿Tenemos un gráfico del tren de pulsos? Bueno Lo que hacemos es un tren de pulsos Pone en alto 5 voltios La señal La vuelve a poner en bajo En alto En bajo En alto En bajo Todo está a toda velocidad Lógicamente Cuanto más tiempo Está en alto La señal Más velocidad Cuanto menos tiempo Está en alto Más lento Es así de fácil Entonces Si nosotros Le mandamos Una señal De este tipo PWM Y somos capaces Con nuestro Programa De controlar El tiempo Que está en alto La señal Vamos a tener Una velocidad Determinada Esto Esa señal PWM Ese Tren de pulsos Se le pasa A la etapa De potencia Por una patilla En concreto Entonces ya tenemos Tres patillas De control Las dos De dirección Y La que se llama Enable Que es Por la que hay que meter El PWM Para controlar La velocidad Bien En nuestro caso Bueno pues La patilla De Digo La placa De Control de potencia Tiene una serie De jumpers Aquí Que son unos Conectorcitos Que permiten Dejar El enable Este De los PWM Que habría que meter PWM Para controlar Velocidad Lo dejamos Puenteado A 5 voltios De tal forma Que ya no controlamos Velocidad Está siempre en alto Y los motores Van a la máxima Velocidad Que irían Según la tensión Que pongamos En En la placa Pues así van a ir Los motores A una velocidad Fija En cualquier caso Si que os explicaremos Como podemos hacer Esos PWM Para conseguir Controlar La velocidad Del brazo Entonces La placa Arduino Tiene ya Habilitados O sea El Arduino Hay una parte Importante Que es Que el Arduino Tiene un montón De librerías Librerías De software Ya hecho ¿Qué es esto De las librerías? Pues Las librerías Lo que tienen Es que Son Como subprogramas Son Pequeños programas Con una serie De funciones Que nosotros Podemos usar Dentro de nuestro Programa Que ya están hechas Por otras personas De tal manera Que eso Nos facilita Bastante el trabajo Entonces Por ejemplo Hay una serie De patillas Para las cuales Ya hay Un Un control De PWM Que nosotros Simplemente Diciendo El tiempo Que queremos Que esté en alto Ya lo hace El subprograma Que tiene el Arduino Y no necesitamos Crear nosotros El El PWM Entonces Bueno La verdad Que yo ya Me he lanzado Y no hemos Seguido Con la presentación Bien ¿Pones esto? Sí, sí Ponla Ponla ¿Qué pasa? ¿Tienes dos Abiertos Como dos monitores No entiendo Ah, vale Vale Venga Sí, sí Sigue pasando Vete a esa Aquí Bien Bueno Pues aquí Lo que podemos ver Es un esquema De la placa Arduino Y os puedo explicar Un poco Todo esto Que hemos estado Hablando En qué sitios Está situado Aquí tendríamos Las entradas Analógicas Que como os dije También pueden ser Digitales Pero Obviamente Su principal uso Va a ser analógico Salvo que no tengamos Pines suficientes Y las tengamos que usar Como digitales Entonces Estarían aquí Estas cinco de aquí En nuestra etapa De potencia Vamos a tener Además De los seis pines De la señal digital Al lado Vais a ver Otros dos Que esos son Cero y cinco voltios Alimentación Porque los sensores Hay que alimentarlos También Entonces Si ponemos un sensor Que queremos Que nos dé una información Vamos a tener Para cada sensor Una alimentación al lado Que podemos usar Para alimentar el sensor Luego Estos serían Señales digitales Todas Con las que vamos a controlar Las direcciones De los motores En nuestro caso Aquí tendríamos No se ha hablado De los puertos De comunicaciones Precisamente Por no seguir La presentación Pero claro Como hemos empezado Sin pantalla Pues ya me he lanzado Bueno Os comento El Arduino Como todo microcontrolador Necesita tener Unas comunicaciones Ya sea Con el PC Para descargarle Los programas Como con otros dispositivos Entonces Principalmente Tenemos Tres formas De conectar El Arduino A otros dispositivos Por un lado Está la USB Que en realidad Es USB Pero utiliza Un puerto Serie Virtual Un COM Virtual O sea En realidad En nuestro ordenador Figurará Como si fuera Un COM Como si tuviéramos Un puerto serie Pero lo podemos conectar Por USB Luego tenemos Para conectar En realidad Con otros dispositivos Otro puerto serie También podemos conectar Con el ordenador A través de ese puerto serie De hecho Cuando está comunicándose Por el USB Estos pines No los podemos usar De hecho En la placa De control de potencia Estos pines Están completamente libres Para que no Interfieran Con la comunicación Con el ordenador Entonces A través de estos Dos pines Podríamos tener Comunicación serie Con otros dispositivos Que tengan ese tipo De comunicación Y luego tenemos El I2C El I2C Que es un Sistema Es un bus De datos Muy conocido Que es muy útil Porque La ventaja que tiene Nosotros El hecho de utilizar Señales digitales Normales Nos limita La cantidad De dispositivos Que podemos usar Porque hay Una limitación En el número De pines Sin embargo Utilizando un bus De datos I2C Lo que podemos conseguir Es con dos pines Conectar Bueno Cantidad de dispositivos Podemos poner Veinte sensores Por ejemplo Porque todos Se conectan A los dos mismos pines Que es lo que Utiliza O sea Como es posible Conectar Un montón De dispositivos A dos mismos pines Sin que Se interfieran Las Las informaciones Lo que hace Es Cada uno Tiene Un nombre Como si dijéramos Y a la hora De hablar Con el dispositivo Pues va diciendo Pepe Dime Que pasa Por allí Entonces Pepe Se lo dice Y ya sabe Que esa información Es de Pepe Luego pregunta Juan Y así Bueno es una forma Coloquial De decir Que va Comunicándose De forma Progresiva A mucha velocidad Lógicamente Entonces podemos Conectar un montón De dispositivos Esto Se conecta A las patillas 4 y 5 Del puerto Analógico El I2C Pero en nuestra placa Hemos puesto Cuatro conectores Para conectar Dispositivos I2C Es muy interesante Que el Arduino Trae una librería Para hacer comunicaciones I2C De forma sencilla La librería Wire Nos permite No necesitar Saber El funcionamiento Interno Del bus I2C Sino que podemos Escribir O leer A través del bus I2C Sin necesidad De Es una Forma de comunicación A más alto nivel Que Que no necesitamos Bueno pues Que es muchísimo Más Sencillo Hacer las comunicaciones Porque está ya Hecho el software Para ello Y bueno Yo creo que básicamente Como introducción Teórica Que es lo que os había dicho Que hoy vamos a dar Un poco de teoría De Cómo funciona Todo lo que vamos a utilizar Yo creo que Es suficiente Si tenéis alguna duda O algo no se ha quedado claro Pues Que estamos ¿Alguien quiere preguntar algo? La placa de potencia También nos la daréis vosotros Sí, sí Claro Sí, sí El El kit Bueno de hecho Ahora Vete yendo A por A por las placas Ahora mismo Los vamos a dar ya Para que no haya problemas ¿Alguna pregunta más? Cuando has dicho Que las entradas Analógicas O sea Nosotros programaremos De tal manera que Si decimos Que la entrada Analógica Cero Hay dos voltios Que haga tal tarea ¿A qué vamos a conectar A esas entradas? Es decir ¿Qué va a regular Esos voltajes? Bien Este taller En realidad Os va a servir Como aprendizaje Entonces Lo que vamos a intentar Es poder Usar esas entradas Analógicas Y nos hemos inventado Una forma Que es Que tenemos un mando En realidad En el kit del brazo Que Según el kit del brazo Es para controlar El brazo Directamente Pero nosotros En lugar de controlarlo Directamente Lo que vamos a hacer Es conectar el mando A las entradas Analógicas Y ver Las distintas tensiones Que nos va a dar el mando Porque Lo que vamos Claro No es proporcional El mando Lo que da es No me acuerdo exactamente Ahora de las tensiones Pero vamos Una tensión Cuando le das para adelante Otra en el medio Y otra hacia atrás Entonces vamos a tener Tres tensiones Que identificar En el programa A través de las entradas Analógicas No, no Esto es todo Nada También Le das O no le das No Entonces Eso será Bueno Pertenece más a la parte práctica Pero sí De todas maneras También os digo Que La idea No es deciros exactamente Lo que tenéis que hacer Es daros los medios Y que cada uno Haga lo que quiera Porque Por ejemplo Dado que además Estamos muy céntricos Este año Podéis ir a una tienda De electrónica Comprar un potenciómetro Que es una resistencia variable Y aquí en estos puntos Con un poco de habilidad Eso ya es cada uno Obviamente No lo vamos a obligar a hacer eso Porque es complicadillo Pero si se le pone Un potenciómetro aquí Un potenciómetro Es una resistencia variable Que da distintas tensiones Según va girando Pues podríamos saber En qué posición está el brazo Lo cual es bastante interesante Esos son ideas Pero Vamos Lo más sencillo Será lo del mando Que nosotros os lo propondremos Pero bueno Al que tampoco le interese Hacer eso Tampoco es obligatorio La cuestión es que os enteréis De cómo funcionan Las entradas analógicas ¿Alguna pregunta más? Bueno Pues vamos a esperar un pelín Que venga mi compañero Con las placas Y os las damos Y yo creo que Con esto será suficiente Por hoy Bueno No sé si Mientras tanto Os puedo ir contando Alguna cosa más De la placa Bueno Sí, mira Os cuento un par de cosas más Entre que viene Es que está viniendo Mi compañero Con las placas Ya terminamos Que crea que querías El micro Vale Bueno La placa Además de todo esto Que os he contado Tenemos también Un conector Para O sea Como os decía La vais a poder usar También para haceros Un rastreador Por ejemplo Que son estos Siguelineas Entonces tenemos Un conector Para una ristra De sensores De línea Entonces Podríamos conectar Directamente Unas ristras Que hay comerciales A este conector Y Tenemos Una serie de Jumpers aquí Pues para lo del I2C Por ejemplo Esto Bueno Pues mientras que viene Mi compañero Os lo cuento Como os decía antes El I2C Ocupa Estos dos pines De aquí Entonces Si quisiéramos usar Los seis pines Analógicos No podríamos Porque estarían Ocupados dos Por el I2C Bueno Pues lo que nosotros Hemos hecho Es poner un jumper De tal forma Que podemos Activar el I2C O dejarlo inactivo Si quitamos el jumper El I2C No está conectado A esas A esas conexiones De tal manera Que podemos usar Los seis pines Analógicos Esto lo comentaremos Con más detalle Con el esquema De la placa Mañana Porque va a ser Ya para la parte práctica Pero bueno Os lo voy adelantando Más cosas Que os puedo adelantar Bueno Una cosa Que es importante Que sepáis La placa Está preparada Para controlar Los seis motores Del brazo robot Y Para los motores Del brazo robot No vais a tener Ningún problema Y os va a funcionar De maravilla Ahora bien Con seis motores Cualquiera Seis a la vez Podría Con determinado Tipo de motores Podría daros Algún problema Porque Utiliza unos diodos Tiene unos diodos De protección Los L298 Que no ha habido Forma de ponerlos En ese espacio Para todos los motores En cualquier caso Nosotros hemos utilizado Muchísimas placas Sin ningún diodo Sin ningún diodo De protección Y no nos ha pasado Nunca nada Y no le ha pasado Nunca nada A la placa Ni ha dado Ningún problema Pero En realidad Diodos de protección Lo que hacen Es proteger De corrientes Inversas Es el circuito Solamente hay Para dos motores Es decir Que para un rastreador Por ejemplo Que tiene que tener Respuestas muy rápidas Y que hay mucho control Hay que utilizar Conviene utilizar Los motores Que están protegidos Por los diodos Ya os diremos Cuáles son Y bueno A ver ¿Qué pasa con Bueno No sé Si me podéis esperar Un segundito Voy yo A ver si es que no No los he encontrado O alguna cosa así Voy tarde Estamos aquí al lado En realidad Un segundo ¿Qué pasa con ¿Qué pasa con ¿Qué pasa con ¿Qué pasa con Al parecer Había algún problema Con la entrada Y las acreditaciones ¿Qué pasa con Bien Solo una cosa Conviene que sepáis Lo ponía claramente En la página Que hemos hecho Para el taller Pero para el que No lo haya visto Que sepáis Que vais a necesitar Un cable USB Para conectar La Arduino Y que no es Un USB A mini USB Sino que es De este Que es No sé cómo se llama Que es un poco Más grande Tipo impresora Si alguien No lo tiene Lo que podemos Hacer es Yo ya sea Yo ya sé Yo ya sé Yo ya soy una persona Que va a ir A comprar Porque no Vayáis todos Cada uno Por si queréis Vamos Lo digo por Lo que pasa es que Claro Muchos de vosotros No sabréis Si tenéis o no tenéis Imagino ¿Hay alguien que no tenga? Igual tenéis todos Pues mira Tenéis todos Estupendo Yo que pensaba Que iba a ser un problema Eso Pues nada Resuelto Y nada más Yo creo que Con esto Es todo Así es que nada Mañana nos vemos A la misma hora Y ya empezaremos A Ah pues mira Os lo han dicho a vosotros Y a mí no A las 11 Voy a enterarme Mañana a las 11 Mañana lo tenéis en la agenda Yo soy un desastre Vale, vale, vale Mi memoria llega A 10 minutos Claro es que a mí Yo no lo había mirado en la agenda Era lo que me habían pasado por email Taller brazos ahí Y aquí Competición No sé qué No veo yo aquí Taller brazos Si no te lo miro en mi agenda Bueno, les digo que lo miren en la agenda Y a la hora que ponga ¿Qué están oyendo? Miradlo en la agenda Si a mí me dicen que lo miren en la agenda Pues vosotros miradlo en la agenda también Y aquí nos ponen Observaciones Repetición Electrónica Talleres La pantalla es segura La pantalla es segura A las 11 Y no estamos en la agenda O sea que a las 11 Pues nada Mañana nos vemos Que os vaya bien con el montaje mecánico De todas maneras Si tenéis algún problema Pregunta o cosa Estamos ahí en el En la zona expo Tenemos un stand Que si necesitáis algo Podemos echar un cable De todas maneras Lo mejor es que Si no es nada urgente Os guardéis las preguntas Para el taller Porque es lo mejor Porque así las oye todo el mundo Las preguntas Y son dudas Que igual son comunes A unos y a otros ¿Vale? Gracias Hasta luego Gracias 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 Gracias